Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos el piloto finlandés Kimi Reikkonen ficha por esta marca de automóviles china para darle un toque deportivo y bueno, como sabemos el piloto finés campeón mundial de F1 en la temporada 2007 se convierte en el nuevo asesor del centro técnico de la marca Sears y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, hacía algún tiempo que ya se había perdido vista al finés campeón mundial de F1 en la temporada 2007 Kimi Reikkonen pero ya se tiene localizado y bueno, el mismo se encargó de volver a la vida pública luego de su retirada de la fórmula 1 luego de la temporada 2021 lo hizo la cuenta oficial de la red social X, la antigua Twitter de esta entidad que le pagará una nómina durante todos los meses y bueno, se trata de la marca Sears, que es un fabricante de coches totalmente eléctrico que pertenece al gigante automotriz multinacional también chino Gili y bueno, esta empresa fichó al piloto finés campeón mundial de F1 en la temporada 2007 como asesor del centro técnico dentro de la filial de puesta a punto de estos coches y bueno, en aquella área es donde Reikkonen será de gran ayuda gracias al conocimiento que aporta luego de más de 20 años de competencia y logra con aquello que los siguientes modelos de la marca Sears tengan un comportamiento mucho más dinámico y bueno, el primer objetivo que posee entre manos es hacer que el nuevo 001 FR bata a la gran referencia del segmento de los sedanes totalmente eléctricos deportivos el Tesla Model S Plaid y su potencia de 1020 CV y ya está trabajando para aquello bueno, hay que recordar que el Sears modelo 001 FR es un automóvil que posee 4 motores eléctricos que tiene como potencia máxima conjunta 1265 CV y bueno, esto permite a este vehículo que tenga como aceleración de 0 a 100 tan solo 2,7 segundos bastante cerca de los registros que obtiene precisamente un coche de la categoría reina el automóvilismo internacional, o sea, la Fórmula 1 y bueno, junto a aquello este modelo posee detalles especiales que lo hacen, que lo diferencian del modelo estándar como un kit de fibra de carbono especialmente diseñado para este nivel y bueno, posee llantas de 22 pulgadas neumáticos de alto rendimiento y frenos marca Uppel Racing entre otras cosas y bueno, la llegada de este modelo está prevista en octubre en China aunque para verlo por las rutas, por ejemplo, de Europa aún se tardará un tiempo si es que finalmente se llega a comercializar en España y bueno y con esto me despido adiós, camifuera chao ¡Gracias! ¡Gracias!